La decimosexta edición de la Strade Bianchi, prueba italiana de categoría UCI World Tour, se disputa este sábado 6 de marzo sobre un recorrido de 184 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Siena. Los últimos dos vencedores de esta carrera han sido el francés Julian Alaphilippe en el 2019 y el belga Wout Van Aert en el 2020. El belga Wout Van Aert defenderá el título con opciones de renovarlo ante rivales de muchos quilates, como su rival en el ciclocross y campeón del mundo de esa especialidad, el neerlandés Mathieu van der Poel. Al citado duelo se unirá el francés, campeón mundial en ruta, Julian Alaphilippe, ganador en 2019, lo que garantiza un elemento de combate y espectáculo. Pero aparte del sector clasicómano, estarán los grandes del Tour, Tadej Pogacar, en forma, tras imponerse en los emiratos y llegan Bernal, camino de su mejor versión. Será una bonita lucha entre los más habilidosos sobre la bicicleta, expertos en luchar contra los baches, en frente de los escaladores que se defienden bien en cotas de porcentajes exigentes. En este grupo, se instalan corredores como el polaco, Michael Kwiakowski, doble ganador en Siena. Los belgas, Tim Wells del Lotto Soudal y Greg Van Aert Mael del AG2R Citroën. Pero la parte más crucial de la carrera son los últimos tres kilómetros, donde hay un ligero descenso, después llega un ascenso pedaleable aproximadamente de 1700 metros al 2,5%, y ya en el último kilómetro llega una pendiente al 12,4% de media, pero solo son 500 metros. Y por último, la meta final en una ligera bajada, a donde llegará el nuevo campeón. Aquí te dejo los tres candidatos más fuertes al título. Dinos cuál es tu favorito. Espero que participes, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.